Los frijoles se incrementaron de precio, la papa y el tomate en la feria de la agricultura y artesano, dice Jimmy Ponce, presidente de la feria. Asociaciones hacia la alza, un producto que nos preocupa que incremente de precio los frijoles, de 59 pasaron a 62 lempiras, pero sigue presentando de rebaja en lo que son los derivados de la leche y los huevos. Ayer los huevos bajaron 2 lempiras, de 82 pasaron a valer 80 lempiras, 72 y 62 lempiras lo que es el huevo mediano y el pequeño. ¿Las carnes? Mantienen el precio siempre, lo que es la carne de pollo a 22 lempiras la libra, a 52 lempiras la carne del cerdo y 65 lempiras lo que es la carne de rezo. ¿Los lácteos, verduras? Los lácteos, como repito, ya seis semanas consecutivas bajando de precio y en las verduras también algunos movimientos hacia la baja, pero incrementó 2 lempiras lo que es la libra de papa, de 9 a 11 lempiras y de 9 a 10 lempiras pasó a valer la libra de tomate pera. Encontramos a la licenciada Gualdina Paz haciendo sus compras de verduras y lácteos. No, pues yo los siento que están cómodos, yo creo que es un aporte que hacen los agricultores para la población capitalina o todos los que viven aquí y la realidad es que yo siempre vengo a comprar. ¿Productos frescos? Productos frescos, con buena calidad y es el único lugar donde a uno le dicen mi hermosa, mi bonita y nos sentimos las mujeres motivadas porque dice que quiere guapa, aunque uno no sea tanto, uno se siente a gusto. Según los vendedores dicen que los precios están accesibles al público. El alcance del bolsillo de la persona. ¿Por ejemplo el apio? El apio 5 lempiritas el mazo, que en otras partes 7 lempiras vale. ¿Esto qué es? Este es cebollina. ¿Cómo es cebollina? Normalmente está 10 lempiras el mazo, pero aquí damos 3 por 25, 3 por 20, así sucesivamente. ¿Durazno? Durazno barato, a 10 la bolsa, a 3 bolsas por 20. ¿La vainitas? Vainitas a 10 lempiras la libra. ¿La coliflor o la...? Brócoli. Brócoli. 3 brócoli por 20 lempiras. Las carnes, lácteos, huevos, tienen sus precios estables en la Feria del Agricultor y Artesano. Para TNN Igualdivisión, en Cámara, Henry Martínez, le informó Javier Rodríguez.